Fundación Riotinto y Fundación Atalaya han presentado hoy Riotinto Experience a la delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez. Se trata de una apuesta de ambas entidades para acercar la minería a la sociedad mediante el conocimiento directo de las operaciones mineras y de sus aplicaciones, un proyecto único y pionero en Andalucía al poder acceder a una mina metálica en explotación. El encuentro ha tenido lugar en el Museo Minero de Riotinto. Ambas entidades promotoras han expuesto los detalles del circuito de visita que se incorporará al Parque Minero de Riotinto, explicando todas las medidas preventivas y de seguridad, mostrando a la delegada territorial las adaptaciones realizadas en el museo para acoger a los visitantes que participen en esta propuesta pionera en el sector minero en operación. Bueno, pues estamos visitando la Fundación Riotinto, también de la mano de Atalaya, conociendo un proyecto muy interesante para Huelva, pero también para Andalucía, que es el proyecto Riotinto Experience. Yo creo que viene a sumar servicios a la cartera turística que en sí tiene la Fundación Riotinto para todas las personas que quieren visitar una mina. Ellos ya tienen un proyecto de mina en desuso, que es Peña del Hierro, tienen también, bueno, pues el conocido tren y esa vía ferroviaria tan antigua, tan bonita, que pueden disfrutar todas las personas que vienen a la Fundación Riotinto, al museo y bueno, disfrutar de toda lo que es la minería de Huelva. Pero este proyecto Riotinto Experience, tengo que darle las gracias a Atalaya y a la Fundación por esa preocupación de seguir sumando servicios a los turistas, a las personas que vienen a visitar Huelva. Pero Atalaya, por el compromiso que ha tenido con Huelva, pone a las manos de todas las personas que quieren visitar sus instalaciones, pero también ponen en sus manos, en las manos de la Fundación Riotinto, su mina. Una mina en extracción operativa y que desde la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de Huelva cuidamos con especial mimo. Y digo cuidamos con especial mimo porque son muchos los proyectos interesantes de carácter minero, de extracción minera metálica, que tanto Atalaya como Maxa como otras empresas de proyectos de investigación están generando trabajo minero en la provincia de Huelva. Dicho esto, a mediados del mes de junio entró este proyecto, la solicitud de este proyecto en la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de Huelva. Los técnicos lo han estado viendo, lo han estado valorando. Hoy venimos a conocer de la mano de la Fundación y de Atalaya el proyecto en sí, sin embargo ya nosotros tenemos conocimiento del mismo. Seguramente en las próximas semanas haya algunas cosas que coordinarnos, que subsanar, se le hará algunos requerimientos tanto a la empresa como a la Fundación, de alguna documentación que tenemos que aclarar. ¿Y por qué? Porque apostamos por este proyecto, nos parece muy interesante para Huelva, pero también para Andalucía, pero también queremos garantizar la total seguridad, no solamente de las personas que nos visiten, de los turistas, sino tanto de la empresa como de la Fundación Red Viento. Que este proyecto se lleve a cabo con una garantía de seguridad total. Bien, yo creo que hoy es un día muy importante para la Fundación Río Tinto porque tenemos la oportunidad de acercarnos más a esa fecha que esperamos con tanta ilusión que es la puesta en marcha del proyecto Río Tinto Experience. Para nosotros, que hemos consolidado a lo largo de 33 años el principal destino de turismo industrial de España, poder incorporar junto a la visita al turismo patrimonial, a la visita de toda la historia, de todo el legado minero y metalúrgico que tiene este territorio. Poder incorporar la visita a una mina en operación, pues nos parece que es un lujo. Quiero dar las gracias a Atalaya Mining por la colaboración que en todo momento ha prestado para que este proyecto sea una realidad, que lo será en breve. Y quiero dar las gracias a la delegación territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas con la que estamos trabajando para que no quede ningún fleco a la hora de poner en marcha con todas las garantías de seguridad este proyecto ilusionante. Bueno, es un día muy especial para Atalaya Mining porque representa la culminación de un proyecto de colaboración entre la empresa y la Fundación Río Tinto para aumentar la oferta de turismo que hay en la zona. Yo creo que este tipo de proyectos son los que hacen que una mina tenga una visibilidad dentro del territorio porque ayuda a que el empleo se alargue en el tiempo más allá de lo que sería el propio proyecto minero. Este proyecto además de crear una oferta mayor para la Fundación Río Tinto crea empleo. O sea que todos estos proyectos que además de aumentar la oferta de turismo, aumentar el empleo en la cuenca, es bueno para todos nosotros. Yo creo que en este tipo de colaboraciones Atalaya Mining va a estar siempre al lado de la Fundación y al lado de toda la cuenca minera. Este proyecto, lógicamente, lo tenemos que apoyar porque tiene tres objetivos fundamentales. Enrique ha hablado de empleo, de turista, pero también de sensibilizar a la población con lo que es un trabajo minero. Hoy por hoy, cualquier persona que no esté de una manera ligada al mundo de la minería desconoce, la gran mayoría de la población desconoce lo que es una mina y lo que es el trabajo minero. Y es muy importante sensibilizar a la población. Desde esta manera, con este proyecto que vienen personas a visitar a una mina operando, una mina viva en extracción metálica, se da a conocer de primera mano a los visitantes qué es el trabajo minero. Para nosotros, para Industria, Energía y Minas, es muy importante sensibilizar también a toda la población qué conlleva un trabajo minero, lo importante que es para la sociedad. Por eso lo hemos visto muy interesante. Por esos tres objetivos, y vuelvo a redundar en ello, crea empleo. Es un servicio más turístico que se pone en oferta a todas las personas que quieran visitar la mina, pero lo más importante sensibiliza a la población que no está ligada a la minería, sensibiliza a esta población con la minería y con el trabajo que se hace por parte de estas empresas mineras tan fundamental para Huelva, para Andalucía, yo diría que para el mundo. Río Tinto Experience es la marca con la que los creadores del primer destino de turismo industrial de España y la compañía operadora de la mina en activo más antiguo del mundo ofrecerán a los visitantes la oportunidad de conocer los proyectos de vanguardia que caracterizan a la minería del siglo XXI. Los promotores han presentado a la delegada territorial las principales modificaciones realizadas para la ejecución de la primera parte de la visita que se desarrollará en las instalaciones del Museo Minero. En primer lugar, la tematización del Salón de Actos del Museo, que se utilizará como punto de recepción en el que se explicará a los visitantes las medidas de seguridad necesarias para la posterior visita a la mina y se les entregarán los elementos de seguridad imprescindibles, cascos, gafas y chaleco de alta visibilidad. Junto al Salón de Actos se ha construido una carpa con una pantalla panorámica de amplias dimensiones en la que se proyectará un audiovisual producido específicamente para Río Tinto Experience. Tras la proyección, los visitantes acceden en el exterior del museo a uno de los elementos más emblemáticos de Río Tinto Experience, el vehículo en el que se realizará la visita a la mina. Un autobús 4x4 de 35 plazas cuyas prestaciones para desenvolverse en entornos de máxima exigencia han sido ya contrastadas en numerosas enclaves tanto turísticos como mineros.